1, 4, 3, 2, 1, Jamir Morado y no arranca. Empieza un boom, Larry lo tenemos en la puerta, Dante. Arranca, sí, 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 sí. Yo tengo todo, arranqué. ¿Este es tuyo, este es tuyo? ¿Lo arrancas vos? Jorge Mesero, ¿mesero? ¿Cuándo puedas? ¿Mesero? ¿Meter una red? Méteme el de al lado, el de I am Carlos. Una red cuando pueda, usted. Bienvenido a todos los discos voladores. Una red. Thank you, thank you. Se viene con todo. Bueno, a ver, nos ponemos del lado delante B, ¿eh? Nos ponemos del lado delante B, a ver, ahí estamos. Vamos a checar el disco volador para que no jodáis la pantalla. Para mí esto, Larry, arranca. Gracias por ese ride. De cabeza, arranca con G, en eso. Acordate, ¿eh? Gracias, Ariel, por ese ride. Papá, Guido, gracias. Siempre la verdad. Somos 40.700, ah, no, esas son las visualizaciones. Eso valido. 40.700, lunes de actualizaciones con Lux. Muchas gracias, George. ¿Sabés que me equivoqué? Perdón, pero devuélvela porque tenía esto. No, pero George, tráeme coca a mí. Arranca, arranca, arranca. Sí, arranca, perdón, Jorge. Arranca, no sé de lo que le hice. Le debo una servida a Jorge y coca. Del lado de Dante estamos. Dante, de vuelta, combo con Kiki, toda tuya. Esto es combo con Kiki y con Shaka. Gente, atención. Uy, los golem atrás es un desastre esto, ¿eh? Esperaba, a ver, un Sion, señores. Bueno, tenemos acá el Shaka de Dante B, que no está en la configuración... Quedate tranquilo, que el Sion va a estar, ¿eh? ¡Que no, por arre! El Shion va a estar, quedate tranquilo Que el Shion va a estar El Shion va a estar Quedate tranquilo que el Shion va a estar Señores, tenemos Shaka normal Del lado de delante, todavía no abrió los ojos Pero del lado de Igor Blunt Si se abrieron los ojos Palma básica ahí, limpia Shaka Me gusta Igor Blunt jugando combo Con Arayashiki Me gusta esa versión Esa versión de combo para mi es la más peligrosa La de Igor Blunt Es la más peligrosa que existe Con Arayashiki, se limpia los controles Es difícil de mantenerse, elimina cosas Ahí tenemos el Eclipse El turno 1 se viene por parte De Dante que tiene 5 cristales disponibles Bienvenidos a todos los que están Haciendo followers de la Rilandia Ahora se viene el Eclipse De parte de Dante, o quizás no Pero estimo que si, si no lo hace Para tirar un triángulo turno 1, lo está pensando También está pensando su primidad de Afrodita Dante La sangre del Dante Arayashiki Del Dante Arayashiki, no Pero ya Karayashiki está sobre Papijón New de Papijón Ahora tenemos a Ayakos de Garuda Que sobra un cristal, estimo que lo va a usar ahí O podría elegir utilizarlo con Hashun Ojo que generalmente no Puede ser que vaya para Ayakos Ayakos lo uso Se viene Ayakos Efectivamente Tira para arriba, ahora sí Lo llaman de otro planeta canon Ahí está Y todos los cristales que Dante se guardó En este momento Sirvieron solamente para... ¿Se los mete? No, no, no No, es que sirvieron para que Ayakos de Garuda haga esa movida Puede ser una movida forzada por parte de Dante Él suele hacer esas cosas El tema tened en cuenta que el Shaka Arayashiki es un counter muy grande Del Shaka de Virgo Porque ya sabe Dante A ver, de hecho vamos a ver El ataque de este Shaka Hizo eso para que no le levanten a Shaka Más 12k Atención, más 12k Este Shaka no es Ojo que se... Ya vemos Vimos lo que hace un Shaka Arayashiki Ya lo vimos Hola a toda gente Ahí a la Checho Que está bien también ahí Va, ojo, ojo gente Ojo con lo que puede hacer un Shaka Arayashiki Ahora la vuelta Bien, doble turno Amigo de Papi John Cae canon Netanyo es mínimo Se investiga con lo que es Hashun Uy, el gol En este momento viene una Aplicación probable De Seda del Insecto Rival Doble Sedeo Se aplica la Seda Sobre el Insecto De Dante Y Dante aplica Seda Sobre Shaka No la aplica Chicos, no pueden ingresar Que era importante Por favor Era importante Pero no la aplica Y en este momento Ahora que quiere Gracias por ese ray Señores Mi hermano me está rayando Soria, no soy alguien Que tenía un canal de Twitch Buen cuestión Ahí está Segunda Seda Si se aplica Sobre el Shaka Arayashiki Que tiene en este momento O Shaka Arayashiki Perdón Ojo que la Seda la saca también Shaka Si, la Seda la saca Vamos a ver Bueno, es muy clave Este Shaka de Virgo Que va a hacer Yo creo que lo tiene Que silenciar la Shaka Yo creo que aquí Aquí va a ir Por una jugada Tryhard Dante Es lo que necesita Realmente Una jugada Tryhard Hace ahí un golpe Un golpe sobre Mew En su forma de ¿Se viene la cala? Si No, no, no No sacó muchos buff Ojo que no tiene mucho buff Este Shaka Tal vez guarde para el triángulo acá Si, si Va a guardar para el triángulo Otra palma más De parte de Shaka Limpia de nuevo Se bufea un poquito Doble palmita Ahora de Shaka Otra Seda más A considerar Atención que la Seda Ojo que sacó Todas las Sí, pero las sedas Son un elemento De que limpia antes La Seda antes Que otra cosa Y eso es muy importante Pero es importante Que ahora no tiene sedas A Ian Carlos Sí Tiene sobre Hachun Solo sobre Hachun Pero Shaka limpió Bien Y ahora Se viene La parte Digamos Que había que ver Que si Dante realmente ¿Por qué no hizo el Eclipse En el turno anterior? Si realmente Se salteó a Iriaco Si realmente quería forzar A que le tiren arriba Quería controlar Me parece que es por eso Yo creo que fue por ahí Vamos a ver ahora Si hace lo mismo O si realmente Porque quizás le convenga También hacer lo mismo Vamos a ver Ahí hay una timidez De Afrodita Este turno Sí, ahora Me parece Me parece Que se viene Todo junto Se viene Gracias ahí Por el juego Gracias amigos Este Ayaco Como no tiene doble turno No va a poder tirar Nadie arriba Obviamente se va a tirar A combiar ahora Porque Aigo Blue Tiene exactamente El combo que es Doble turno A la palometa Y después a la Yashiki Exacto Atención Por favor Ahí las preguntas Ahí del coso Gracias Gente que me están preguntando Abajo tienen el link De Mercado Pago Y Paypal Por si quieren hacer donaciones Y no tienen bits Y quieren donar directamente Tienen el link De Mercado Pago Y Paypal En una cajita Pueden donar directamente Desde ahí Muy bien Ahora Ahora tenemos Tenemos el triángulo De un canon Que es el canon De Igor Blue Sobre palometa Ojo Gracias por esas suscripciones Se tira a combiar Y va a matar a Kalon Va a intentar matar a Kalon No va a llegar a ser el combo Con a la Yashiki Atención Esto es peligroso Lori 0-1 Me dicen No había visto el triángulo Con seda y mariposas alrededor Jamás se dio toda esa situación Bien Doble turno a Yashiki A Yashiki Atención Dante lo siento En desventaja Pero es Dante Hay que ver ahora la palometa Es Dante Ojo Sacó el contrato sobre Hades Bienvenidos a Youtube Amigos Bienvenidos a Youtube Estamos bajando Las notificaciones Amigos Ahí la se está bajando Están más bajitas Ahí estás La bajó Si no la sacará Directamente Chor La sacó Va sobre Hajur Amigos Entiendan que está todo Improvisado Hay bastante daño Hay bastante daño Gente Uff Cómo pega esto El daño Bueno el huevo no murió A ver Uy ahora Momento Dante Momento Dante Y le queda a Yaka Doble turno Yaka ¿Qué va a ser? Doble silencio? ¿Esto va a ser doble silencio? Esto va a ser Esto va a activar a No No Pero yo creo que va a silenciar A Yakos y a Canon Se lo va a llevar ¿Y prestarás ahora? No puede hacer nada Todo lo que ¿Por qué esto se da doble turno Yaka? No entendí No entendí No entendí por qué hizo doble turno Yaka Para mí fue un misclick ¿Era Hades? Era Hades ¿Misclickio Dante? ¿Misclick de Dante? Ojo eh Lo sabremos más tarde señores Habrá que haber 1598 personas en este momento Muchas gracias Yo te veo acá en la Rilandia Somos 600 personas en la Rilandia Gente una locura la gente Que está bancando Twitch Hamir Gracias Gracias por suscribirse amigos Mirá y no Uff Gracias por darle el follow Atención que Ahí está bien Se va a tirar a combiar de vuelta Gente Porque no usó Arayashiki Este es el problema de Arayashiki en combo Que si no Si vos tenés que combiar sobre personajes como la palometa Para controlar el match Arayashiki te queda el pedo Y es lo que le está pasando a Igor Blood Ojo Dante tiene un kiki también Que no sirve de nada Pero la Araya te complica un poco la vida ahí Gracias Rodri por esos 100 bitazos Esta gente se está preguntando Si 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 Un misclick también Si se les corta la transmisión Le pueden bajar amigos A la resolución Que tienen abajo Muchas gracias por esos 100 bitazos crack Garuda Frappe Ahí está mi amigo ChuyTV Que también tiene canal de Twitch Lo pueden seguir ahí Que no puede estar hoy Porque realmente está trabajando Gente están los golems acá atrás Si ya sé Ya me avisaron Mientras no Me quedan a la cabeza Uy 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 Hola chicos No pueden pasar Hoy es Hoy es el club de los no homeros Bien Tiene en este momento El turno ahora El canon De Igor Blood SS Que va a ejecutar Ah mirá Acá Chamo me dice una jugada Que no vimos El doble turno a Shaka De Virgo Fue para sacar el contrato con Hades Atención en esa jugada Cada palabra de doble turno Pío de contrato Perfecto Ahora viene Triángulo sobre Hades En este momento Hades Jun Ejecuta timidez Afrotita Igor Blood Esconde a Hades Para que no le haga lo mismo Dante Pero Dante Imagino que debe tener una jugada Lógica Muere Hayun Muere Hayun Y estamos ante el turno Clave diría yo De esta partida Para mí Y va a ser Porque en cualquier momento Lo que haga Dante Va a determinar Si puede emparejar la partida Yo creo que tiene que ser Sobre Araya Chiqui Porque ahora si el combo Está dado para Comerar con Araya Si El combo estaba dado Para comer sobre Araya Si quedase vivo Por casualidad Va a quedar viva la palometa La palometa queda viva No no la palometa no Digo Shaka También tiene para silenciarle el combo Ahora va a ir por Canon Ahora va a ir por Canon Porque si va sobre Canon Ya se sacó de encima Podría ir por Araya Porque ese Shaka Si ese ADES Tiene dientes de Adaraón Cosa que no chequeamos Yo digo Igor Blood va a ir por el Canon De Dante Ahora Igor Blood si Igor Blood va a ir por el Canon Lo que digo yo es Dante Podría ir por Araya Igual está duro este Canon Y no es un Canon normal 1 a 0 Está ganando Ayan Carlos 1 a 0 Gana Ayan Carlos Contra Ayan Sor Contra el Robot Gente Gran pelea también Claro A ver El ADES El contrato Y está corta el contrato El ADES En el triángulo Perdón Gracias por la gente que viene de YouTube Y te estaba apoyando Muchas gracias Ah fue sobre Shaka al final Fue sobre Shaka Y va a tener que sacárselo de encima Es que si no le silencia todo el turno rival Bueno y ahora va sobre ADES Esta palometa va a ir sobre ADES Ojo La palometa de Dante Es picante Miu De Dante te iba a decir No es un Miu normal Mirá No es un Miu normal Miren lo que saca No 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 es un Miu normal Dante da partida Da vuelta las partidas de esta manera Pero la sangre 85k La sangre activa igual Aunque no es La sangre Asuma Uh Bueno murió Shaka de un lado Bien Pero el turno de Akos Escenarios No 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 Acá es Ayakos El diseño de este de Ayakos Escenarios Pero el problema aquí es que Dante no tiene el doble turno No no es Ayakos a Kanon porque si no lo convean A ver a ver yo acá veo una ligera ventaja Y esa comida Claro porque no tenía el turno Una ligera ventaja por parte de Igor Blue Y Cante No por daño sino por como quedó la composición Además no tiene los debuffs de Hayun Igualmente no le importa mucho porque el Miu de Dante va a lo último Si hace Kanon Muchísimas gracias No va a seguir comiendo sobre ADES Está bien Va a seguir comiendo sobre ADES Ahí se viene el doble turno Si el Miu de Dante logra aguantar este ataque Podría tener una posibilidad Igual Depende de eso Está compleja la situación Depende de la resistencia Depende de la resistencia de ese Miu Ayakos tiene diente de dragón ¿Qué tiene? Ya te digo Gracias por el ser raid Papá Armadura de efectos Gracias a la Chechu Armadura de efectos tiene F por Dante Adelante en el chat Sino exclamación calvo Durísima Bueno se quedará calvo en un mes dicen por ahí No, no lo mata No llega, no llega No, no, porque revive ahora Revive ahora Pero la aglomeración No activó la aglomeración Ay, por una No activó la aglomeración por una Yo pensé que venía la aglomeración señores Y ahora para allá la palomita Se viene ahora el Miu de Dante Ataque básico Señores Que tiene que hacer el básico para ver si repite Una le salió aparentemente Tiene un turno más Hasta ahí nada más Me parece que se le va a quedar ahí a Dante Gracias ya llegué con el chat urbate Gracias Bueno le mató Le mató a desatención Y ya está 1 a 0 para Igor Blue Atención Yo dije 3-1 Yo también eh Dante empieza perdiendo Atención Pero Igor Blue piedra De cuánto value de alineación Larry Te digo Te digo algo muy importante No fue trascendente para nada Arayashiki Lo que fue trascendente es El canon y la palometa Antes que las de Dante Sí Realmente me sorprende Que haya ido el canon Y la palometa Antes que las de Dante O sea Canon antes que canon Ni palometa antes que palometa Me resultó Raro que le ganen en velocidad Ahí a Dante Ojo Igualmente les digo Ya la gente está diciendo No mis flores Tranquilos Tranquilos Todavía falta mucho Todavía falta mucho amigos Somos Casi 2.000 personas Por favor dejen el like Array que los trolleaba No tienen donde dejarla Dejen dislike A ver los Gollum Dejen el corazón ahí Y un buen comentario Y estar acá Todo lo que da Compartir el stream Hostear Si hosteamos mucho Y la verdad es que Hola Gollum Que locura Que locura No son zombies Son Gollums Que locura Parece que me raivió Ibai Tremendo Sí, sí Yo estoy con 800 ya Bienvenido Martín Bogado Bienvenido Martín Bogado 700 personas Y 1.900 en Jumbo Bueno, se viene Y ahora Dante vuelve a repetir el combo Versus Ojo, ojo Este Gecky Mirá donde está este Gecky Bienvenido ahí Jorge Ojo el robot Che, acá es importante Este Gecky Antes de Canon El Gecky Va a ser muy importante La alineación que tiene Igor Blood Bienvenido ahí Zeta Prime Gracias Gracias por la suscripción Gracias a todos los que están ahí Suscribiéndose O haciéndose follow del canal Bueno, a ver Atención Palometa Lo que tiene Bueno, ojo Que tiene ¿Tenés el himnos adelante? Sí Ah no, no tiene el himnos adelante Actuó Kiki primero Kiki hizo Esconde la palometa Muy bien ahí por donde Complicado Complicado Bueno, ojo Que el Kiki En esta alineación Está bueno para eso Para ganarle al Hades Y poder esconder la palometa Eventualmente Eventualmente creo que sí Te digo Realmente Aquí es donde te digo Garuda hace una ventaja enorme Ahora ¿Qué pasa con Hecky? Vos que sos el que está Cargo de este Desastre ahora Mirá Por el lado de Dante Se va a tirar A controlar De vuelta O sea Garuda simplemente Le sacó vida ¿A quién le sacó vida ahí? Bueno, no sé Creo que le sacó vida A Ofiuco Lo importante es que Esto va a ver No va a ir por el triángulo Esto es Eclipse Y doble turno A algo que asumo Que es Garuda Porque el siguiente turno El siguiente turno Si es importante Que ese Garuda Saque de la cancha A Geki Porque el Geki Puede permacontrolarle A Canon Atención Y otra cosa Muy importante Que tengan que tener en cuenta La doble marca De Hypnos Sobre Canon Va a ser que Canon Quede atrás De Coca y Cerdo Ojo La doble marca Que tiene De Hypnos Sobre Canon Lo va a tirar a Canon Por detrás De Coca y Cerdo Y eso va a hacer Que no pueda Combiar con facilidad Y le va a quedar Solo el combo Contrade O sea Tiene una guinación Bastante counter Le planteó Igor Blood Que leyó Que Dante Iba a repetir El team Así que atención Como A ver El doble turno Acá es muy importante Tiene que ser Sobre Garuda Porque ese X Se lo tiene que sacar De encima Finalmente Es sobre Garuda Acá hay este triángulo Al final O sea El triángulo Del turno siguiente A quien va a ir orientado Es lo que te digo O sea Ahora Lo que voy Es que ¿Cuál es el efecto Que tiene calular Dante? Es que ahora El Canon se va para atrás No va a poder Combiar sobre la palomita No No va a poder Combiar Claro El turno El turno 2 Va a poder Claro Va a ser turno Y luego turno Exacto Y ya recién es turno 3 Por eso está Bastante complicado Dante Está forzando mucho El combo acá Complicado el scout Este acá No sé si el scout Me parece que Él O sea Igor dijo Voy con este team Si va contra el combo Tengo un buen matchup Si va con otra cosa Vemos Y le adivinó Le adivinó O sea Ahora hay que ver De vuelta Caloncio se fue para atrás El Garuda se está por morir Y Garuda también Se fue para atrás Ojo que si se sigue Se va atrás de Geki Es F Si Garuda se va atrás de Geki Es F Si Además Debo decirle Gente Bueno Los que están recién llegados Bueno está bien Cambió Shaka por Garuda Pero Lo que pasó con Youtube Es que se cayó Control por control Algo sucedió En este momento Garuda le sirve Más que Shaka Contra este team Veo difícil Muy difícil Que con B Aparte recuerden Que en el late Hades no puede hacer nada Contra Hypnos June Y Ofiuco Está muy Muy difícil Y se fue Garuda Se fue Garuda Y ahora Fue la Ruda Y ahora esto es Geki sobre Hades Porque la verdad que Bueno Geki igual no tiene cristales El tema acá es que Dante se queda sin control Y próximamente sin Hades Mirá Yo te soy sincero Salvo que salte ese secreto Que no creo Porque ese secreto Ahí va Esto es básico sobre canon Esto es básico sobre canon Hay que ver si lo tunea Con un básico Porque no tiene el skill Muchas gracias A toda la gente Que está suscribiendo Estamos colapsadísimos Muchísimas gracias De verdad Tanto aquí Como en la Rilanda En Twitch Ahí se inició una encuesta ¿Quién gana? A ver No estuñó Gente ahí Partigo Los chicos Los moderadores Si llega a ver Que no creo No creo que entre ningún golem Pero si se filtra algún golem Si se entró algún golem Por favor Vanenlo Ya saben lo que tienen que hacer Acá también Pero no creo que se fiten Están todos acá atrás Ya somos 750 personas Y allá 2.700 personas Gracias por la Rilanda Muchísimas gracias Señores Te digo Larry Acá tengo una encuesta Mirá Del público Y por ahora va ganando Que esto La gente dice Un 78% Que Dante gana Un 11% Que Igor gana Y un 10% Que Dante concede Dante Que Dante gana Es más un sentimiento De necesidad Falta mucho Hay que ver Yo creo que está perdiendo Está bien Igor Blue tiene todavía Sutanatos Tiene un triángulo Hay que ver Acá Supongamos que gana Igor Blue esta partida Fijate que ya Está empezando a usar el triángulo Para controlar a Pisces O sea que no está intentando Combiar No Dante está en posición defensiva Contra ese team No combiar es malo Porque tiene mucho sustain Atención Larry Tengo que darle esta novedad Con 2030 personas En Twitch Por primera vez Muchísimas gracias gente Por el apoyo De verdad 2030 personas De este lado Del otro lado también Larry estás en récord Tremendo Somos ya Te digo acá En Larry Grandia Somos 750 personas Una locura Vamos a ir a los mí también Bueno Acá el doble turno de Hades Es seguramente Para poder hacer El contrato Y el eclipse Porque Ya chances de combiar No tiene Salvo que haga un combo lento Con Hades Pero de vuelta No hay daño Ahora Dante se va a tirar A anular los turnos De Afroita Que tiene el Hades activado Aparte Sobre O sea Lo tiene controladísimo Igor Bluth Tiene el Ares Sobre Hades O sea Está completamente controlado Dante en este momento No sé cómo va a salir de esto ¿Saben el único momento Que va a poder tener Una chance Dante? Cuando la seda Actúe sobre June En el momento de la seda Ahí es donde Dante Tiene que ganar el partido Es el único tirito Que tiene Dante La seda de June Donde tiene la seda de June Dante Ahí solo Ahí está tu cámara No allá Ahí Ahí y ahí Está mirando para allá Se llenó Se llenó Gracias por ese ray Se llenó de volumen Pará Está complicado Atraslar Me parece que Se nos cae el coche Bueno Ahí tenemos ahí El ataque Ganó Que la gente Dice en el chat Que gana Dante Se va a venir el stun Este stun es clavado Clavado a canon Pero clavado Este stun tiene que ser a canon Es el único Porque canon Y si no funciona Bueno Hay poca vida en Geki Ay, ay, ay Igual tiene una curación Más grande en una casa También enfrente Ay, ay, ay Esto va a canon Esto es a canon Señores expectantes Es a canon Mareo, mareo, mareo Y ahora Bancate esta, eh ¿Ves? Le quiere eliminar a Junet Está funcionando la estrategia Del triángulo de Dante El tema es que esta vez No lo tiene Sí, pero me resulta extraño Que los fiucos de enfrente No hayan tirado curación todavía, eh Se la está jugando Doble turno a canon Sí, sí Pero ahora esto Uy, Dios mío Esto ¿Qué es la guerra? La tercera guerra mundial ¿Qué era una metralleta? ¿Qué fue esa metralleta, Larry? ¿Qué fue lo que vi? Bueno, va, pará Canon tiene el cosmos ¿Qué fue? ¿Qué cosmos tiene? ¿El cosmos? Larry, esto es la tercera guerra mundial ¿Qué es esta locura, Larry? Sobre Atena está perfecto Porque si no le ejecutaba a Hades Y se terminaba el partido Tuvo que tirar sobre Atena Porque si no le ejecutaba a Hades Concedió Dante El 10% El 10% Estaba muy, muy Y ahora sí, gente Empiecen a rezar Porque ahora sí 2 a 0 Aparece la mano Esta mano ¿Saben de quién es, no? Se paró uno Esta mano es la que tiró YouTube Esta mano tiró YouTube Y ahora de vuelta Está tirando a Dante 2.100 personas Una locura Muchísimas gracias De verdad, gente Muchas gracias por estar Mi flor No, la gente está pesando Con las flores, gente Yo no sé qué hacer Para que No sé qué hacer Para solucionar esto, gente Realmente Somos 760 personas Y somos 2.800 2.900 personas Sufriendo Ya le erré al resultado Ya le erré al resultado, gente Mi flore La gente está como loco La gente está como loco La gente está como loque Como loque Uy, Lux Estás por la mitad En mi stream No sé en el tuyo Ah, perdón, ahí estoy En el tuyo también Señores Última partida A ver No, última No ¿Qué es la partida? ¿Cómo última? Casi tira los bolus Casi tira el decorado Última partida Última posibilidad Para Dante Quise decir Esto va a estar Cambió Y Chishon Y Chishon Cambió y Chishon Lo quería mostrar Dante dijo Dante dijo No me voy de acá Sin mostrar mi Xion ¿A ver este Xion ¿Cuánto tiene? Y Jequi Más 77k Queremos ver este Xion Yo te dije Que Dante Guayoteaba un Thanatos Mirá 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 si no te lo dije Mirá si no te lo canté Mirá si no te lo canté Ayer Que lo primero que hacía Dante Era guayotear un Thanatos Mirá si no te lo canté ayer Dante no se va de acá Sin guayotear un Thanatos Te la dije Me trabó el stream Te la dije Te la dije Ah te mató A Lux le trabó el stream El Thanatos A Lux le trabó el stream El Xion Gente Me explotó el stream Dante Me explotó el stream Dante A Lux le explotó el stream Le pegó y le sobró daño Y le pegó a Lux también Yo ayer se los dije Dante va a mostrar Como guayotea con su Xion Un Thanatos Y después se va de Jamir Y dice No me importa más nada No se preocupen igual gente Que esto lo vamos a tener Lo vamos a tener En YouTube clipeado No se preocupen Que lo vamos a tener En repetición Pero fue tremendo Dante siempre Te muestra algo diferente Siempre Se va el choto Dante Es que Dante ¿Vieron eso? Les pregunto al chat Si está el manza ahí Respóndanme Todos los que están ahí Del otro lado Está con la mano y el loguito Como ahí Eso ¿Fue normal O no fue normal? ¿Fue normal O no fue normal? Esto está al nivel De la Laya Shiki de ayer Esto está al nivel De la Laya Shiki de ayer No, no, no Acá no manejo los anuncios Gente Si se tiró anuncios Porque no tiene el Prime No fue mío Creo que ese Creo que ese O sea Mató al Taratos Le tildó Le tiró a Lux Y le pegó Al de Igor Blood ¿Qué pasó? Encima tiró un anuncio Hizo todo Ah, tiró un anuncio Pero O sea Tremendo Anuncios acá en Twitch No la tenía Igor Blood Estás jugando con uno menos Si Con cinco No sé No, Igor Ah, ahora Ah, sí Sin querer A ver Canon hizo Che, no había un Taratos Acá dijo Canon Pará, porque de esto Vamos a tener repetición Y no en la repetición acá Esto se da de vuelta Ese John vuelve a pegar Mirá la vida de ese John Pero sin Ichi Pero sin Ichi No me importa ¿Qué Ichi? Mirá Ahora ¿Qué es que tiene que estuñar A quién? Gente, miren esto Esto es normal Esto es de Dios Esto es cristiano Mirá Y mirá el John De Igor Blood Más 73 Que tiene John De Igor Blood No, no El historial de YouTube Por las dudas Es un problema de YouTube Gente Anuncio eterno O sea Todo HP Es una bestialidad Twitch también tiene anuncio No sabía gente Ni miré si sacó crítico No sé ni cuánto pegó realmente Lo podés activar De algún lado No sé Ni cuánto pegó realmente No sé cuánto pegó Bueno Ya ahora lo vemos En detenimiento O sea Lo vamos a analizar Obviamente Yo tengo mi video De la Yorazo Mi video de Yorazo Va a estar Más de 200k Me dicen acá Loris viene 1-2 Bien 670 de perforación Tomadura Me trabó el Bluestacks Larry Sí, te lo trabó Te lo juro Y mi PC ¿Vos sabés qué? Sí, acá me están diciendo Que pegó 300k Mataba un Shiro Con la armadura ¿Otra? ¿No se van? ¿Quién te ha dejado? Pará ¡Banos arriba! Pará Ah, no, no Un Shiro no Un Shiro no te lo mata Pero pará Un Shiro sin el escudo Te lo mata Un Shiro sin el escudo Te lo mata Qué lindo A ver Cuando esas cosas ¿Sabés que se viene otro Shiro? Gente Prepárense para la segunda Prepárense para la segunda No, no, no No tiene cristales No, no El tema es que ¿Y el Shion de Agorblut? ¿Qué hace ahí? Ojo Porque el Shion de Agorblut Si ahora pone escudo Puede one-shotear Porque con escudo Shion puede one-shotear Pero no tiene doble turno Pero ojo Porque ahora va a ser Crystal Rob Y después hace ahí Shion Y te one-shotea El de Agorblut Y te one-shotea El de Agorblut Si ahora hace Crystal Rob Le hace Hichichón Se la devuelve Agorblut Se la devuelve Vamos a tener el clip Bien hecho Del canal de Larry Para eso estamos en dual stream Lo voy a subir a YouTube No se preocupen Javier va a estar Para la gente de YouTube También Va a estar para la gente de YouTube Qué locura Ya hacemos uno mismo Ya somos 910 personas acá Y allá Acá somos 3.000 3.000 3.000 personas En total Gracias gente Recuerden Los que no están suscriptos Háganse follow De acá Larry Landia O Just Looks Y el que pueda dejar Un triangulito O una suscripción También Ojo acá Dijo yo te agarro Yo te agarro Porque estás descontrolado Estás descontrolado Ese Pope Dijo vos estás muy sacado Así Lo abrazó fuerte El viejo Pope dijo Estás muy sacado Le hizo clinch Así Igual atención Aquí Qué rol cumple el GQ de Dante Aquí Cuando se vaya a timider Afrodita Vieron la jugada Saben por qué fue esa jugada Porque era Ichijion Era Ichijion Gracias por ese ride Ichijion es mejor Que Ichijion Es el nuevo Ichijion Es mejor Son dos cristales Son dos cristales No queda poca vida Ahí va Un canon Señores Bien tirado ahí Le tiene que sacar El cristal rock Bien tirado ahí Igual parás este canon Cuánto parás este canon Boludo Ese canon pega 11.000 El tema no El tema es este Que John tiene poca defensa Física Igual tiene mucho este Amigos El canon de Dante Tiene 11.600 Y una penetración De que des Como pega Penetraba muy fuerte Es que le tuvo Que sacar el crystal rock Si no le hace un one shot Es el único personaje Que tiene Dante Capaz de sacar un crystal rock Si no le one shote a un pibe 200.000 DQ Dicen acá Más de 3.000 personas Sonamos el stream Muchísimas gracias Por esos followers No paran de sonar Muchísimas gracias Gente Si acá está el disco volador Así Se le acabaron los discos Ay Dios mío Ahora DRAWGIN sobre el disco Vamos vos podés Dante Vamos vos podés Dante Le dicen ahí Vamos Dante Go Dante Go Dante Señores Go a Igor Blue Pará Hasta ahora está manejando La situación bastante bien Igor Blue Pero es que Sabes que acá Si que lo veo un poquito Más a Dante Diferente A Dante lo está salvando Es todo June y Y está el seguro De que Heki Está ahí Controlando a Ichi Para que no haya una locura Pero ahora sí Es que ahora Igual Igual no sé si está bien Porque ahora puede hacer De vuelta a Ichi Shion No sé si esto no es un golpe A Heki Le liberó el Ichi Shion No sé si esto no es un golpe A Heki No no Esto es un golpe No no Es Crystal Rock Se va a hacer Crystal Rock Él tiene que hacer Crystal Rock ¿Qué hará Dante? ¿Un Crystal Rock o un ataque? No no Igor Blue Ahora va a hacer No no Pero Dante Luego de esto Tiene básico No pasa nada Tiene un Crystal Va a guardar para Heki Claro Que tiene dos Es que sea Igor Blue Perdón Igor Blue No si la jugó Ojo que saca Saca de Uy 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 Bueno Pero bueno Himnos Himnos Dice Tranquilo Tranquilo Te va limpiando el vidrio Mirá No Y mis ¿Por qué no tiró el skill? Ah no lo tiró Pero lo misió ¿Misió el skill? Misió el skill Igual ese viene Ichi Shion Mala suerte para Dante Señores Se viene Ichi Shion Apoyen en el chat Apoyen en el chat Tiren los emoticonos que tengan Cualquiera sea Momentos de emoticon ¿Cuánta velocidad tiene este Shion? Spamen Porque esto Ah mirá la velocidad que tiene Para quedar primero Spamen emoticonos Spamen emoticonos Es ese Heki Que es muy fácil Dante debería comérselo Y armarlo ¿Vos pensás que el Shion Tiene que tener la velocidad suficiente? ¿Sabés para qué tiene que...? ¡A Geki! Mirá Se lo dio a Geki esta vez Ojo que No fue a Shion Fue a Geki Ahí está Mirá El chat El chat de Rubius Señores Spamen emoticonos Porque Dante Necesita fuerza en emoticonos A ver acá gente También Tenemos emoticon Spamen emoticon en el chat Vamos Uy Se puso Se puso el Shion adelante Bien himnos Se está calzando la 10 himnos igual Se está calzando la 10 himnos igual Ojo que Si no tira Ese Crystal Rock No va a pegar casi Perdón ¿Zarbada? No va a pegar nada Tiene que poner un Crystal Es que sabe Ojo himnos ¿Sabe por qué? Porque sabe que les tumba a Vinos ¿Sabe que hizo Ichigeki Para sacar Gracias ahí Un importante Gracias por esos triángulos Crack Grandes jugadores Grandes jugadores Muchísimas gracias por esos triángulos Amigo mío Stun A Shiro Stun Y esta vez si se dio Amigos Amigos I One Two Three Four cannons Mío mío Mirá también Tengo el chat del Rubius Vamos gente Todos emoticos El chat del Rubius Estarían funcionando A ver A ver Si 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 O no Muchísimas Muchísimas gracias A toda la gente Que hizo sus donaciones Ya sean triangulitos O miembros O los que hicieron sus donaciones A través del link de Paypal Y Mercado Pago Gracias Muchas gracias Dios santo Dios santo Madura 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 Dante Es que tiene que ir por Sion Tiene que ir por Sion Pero no quiere Madura el knockout de alguien Se viene Canon 1 Se viene ahora Canon 2 Se viene Canon 3 Madura el knockout 4 Knockout Knockout de himnos Knockout de himnos Y ahora Dante Le agarra a Sion Le tiene que agarrar a Sion Hasta la semana que viene Si no le agarra a Sion Se le va un pibe Si no le agarra a Sion Ese Pope Quiere tirar a otra Star Dastor Revolution Dice dale A ver No, no Lo dejó libre Lo deja libre Tiene diente esto Para la única razón Que hizo eso Es que esto Tiene diente Tiene diente Estoy desconcertado Por eso Estoy desconcertado Se lo lleva a Giru Le dice Giru Lo lamento Señores No, no, no 87k Y Giru quedó en nada Y Chishion de vuelta ahora No, no tiene No tiene Recién adelantó a Vicky Pero es a Giru Y pero por eso Le pega a Vinos Porque le pega a Vinos Para que le pegue más a Giru Sabes que esto se viene Canon Y madura Madura no cae Y madura Muere Ip Y se viene el primero Y se viene el segundo Y se viene el tercero Cae Se levantan en porta Sabes que para mi No era Ip Porque pasaba esto Era Era a Giru Pero bueno Ahora Y ahora Y ahora Y ahora ya está Se viene Palo por palo Palo Canon por Canon Señores Pero ya tiene La liana Ya está Canon por Canon 2186 Y a la una Y a las dos Y a las tres Y soporte Y se agarra Contra el ring June Se agarra fuerte June se agarró Y la sobrevivió Mirá el Crystal Rock Para June Mirá el Crystal Rock este Este cierra la partida ¿No? Crystal Rock para June Este cierra la partida No, Crystal Rock No lo va a matar a nadie ¿Vamos seguros? ¡Uy! Va con toda la agresividad Toma Ichi Pum y lo va a estuñar Y lo va a estuñar Y lo estuñó Y esta partida Se la lleva Adante Y está vivo Arriba el chat Arriba el chat Perdió Aidan Sor 3 a 1 Perdió Aidan Sor Ganó Y Ayan Carlos Era un rival Picante Para el robot Bienvenido gente Vamos festejar Vuelve la ilusión Ahí al chat Vamos ahí Haciendo fuerza tremendo Lo de Dante Pará 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 porque Dante Dante no tiene Májune Y allá hay un Ichi John que se puede repetir Dante sabe Que le va a repetir El team Esta pelea Es de Thanatos Ya te lo digo De ambos lados No, no puede Si se lo guayotea ¿Sabes lo que tiene que poner acá? No, es de Dante Vos decís que se lo guayotea Le Dante Sí, sí Ese John que me fue guayotea Tiene 4K menos de vida Tiene que haber un Saga malo Le tiene que poner un Saga malo Para obligar a tirarle Saga malo Esta partida Tiene que haber Saga malo Dante para mí pone Saga malo Va de lo que dice la rigente Va de counters Va de counters El que tenga la mejor composición Ojo En sinergia y counters Para mí esto se lo lleva Que en la cabeza de Dante ¿Y el Arayajiki de Dante? Por eso En la cabeza de Dante es Le pongo counter por este team Pero si no me pone este team Puso un counter de mierda Para mí Dante se va con Arayajiki Y si pierde dice Si me voy a ir Me voy con Arayajiki Ichi Digo Arayajiki guilty Sí Arayajiki guilty Uh A ver La hora de la verdad No No los peló Pero le metió una Andrómeda ¿Cómo fue con Andrómeda? Una Andrómeda saca a Dante Tiene la fantasía Ojo Ojo Tiene Hashun Tiene Hashun Así que no creo que le pueda one shotear Va de counters Larry va de counters Va de counters Va de counters la cosa 3 a 1 Soto Boy A Ian de Saga 3 a 0 Tuanes A Maru 3 a 1 Soto Boy Rex Sigue comiendo Rex Picadísimo Gente Uy 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 Es verdad Es verdad A ver este Pope ¿A quién se quiere llevar este Pope? Era Gojuanes Lo va a intentar el Pope Lo va a intentar el Pope A ver el Pope ¿A quién se lleva? ¿A quién se quiere llevar este Pope? ¿A Hades? Era Gojuanes Y ahora como que ganan las llaves Dios Bueno bien ahí Felicitaciones a Gojuanes Felicitaciones a Ian Carlos Y tenemos Y felicitaciones a Soto Boy La única que falta Es esta Y es cardíaca La de Larry ¿Cómo se lleva cosas? ¿Cómo se lleva cosas? El meta La gente La gente La gente Renaciendo a John Desesperadamente No La gente Renaciendo a John Desesperadamente No 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 La gente Renaciendo a John Desesperadamente Ya le iban a renacer Y ahora encima están así Dame piezas Que te arcane Dame el fragmento de John Que quiero guanchotear ¿Qué es eso Larry? ¿Qué es eso? Ese es el Pope El verdadero Pope Volvió ¿Qué es eso Larry? El Manza El Manza estaba así Estaba en Chaturvate Y se vino acá Dijo Sigo en Chaturvate Dijo el Manza Mi Pope Mi Pope querido ¿Cómo guanchotea este muchacho? Mude Aries ¿De dónde viniste? Y peligra Peligra fuertemente El team de Dante Que empieza sin Hayun Y pequeño Pará Y tiene la marca Sobre la palometa También Pero hay que ver Que rol cumple Ese Andromeda Atención Está complicado Dante Si es verdad Es que opino lo mismo Iba ya cachimbo En vez de la Andromeda Pero ojo Que ahora la Andromeda Hay que ver que agarra Señores Estamos ante otro Deceso de Dante B O estamos ante La reencarnación De Dante B Ojo con Igor Blood Clasificó dos cuentas No No pongas Y esta Esta es la cuenta No es de Igor Blood Esto es de Sorrow Esta es la cuenta De Sorrow Esta es la cuenta De Sorrow Qué caliente Se va a poner Dante Con esto Gracias Rodri Buda Que no ganen la mafia Gracias Gracias Rodri Es verdad Que no ganen la mafia Bienvenido gente Lo que están suscribiendo Gracias por dar el follow Ya somos 935 acá Y allá 2250 Una locura la gente Realmente Me parece que seguimos Haciendo Javir acá Porque lo bancaron fuerte Anulado totalmente Esta vez Opina la gente Ahí entró un volume Que lo eliminaron Me gustó ahí Los moderadores Por favor trabajen Y no está parado Dante Aparte mirá El menos le agarró Una posibilidad El combo Con Hades Es que la palomita Está marcada Igual revive por Hades Pero la palomita Tiene que combiar Este turno Si no combia este turno Y no gana este turno Ya no hay más chance Porque le controla el control A ver El combo Tiene que ser sobre Tanatos No hay otra opción Porque Esto va último Esto tiene diente Esto es muy gordo Esto revive Esto es muy rápido El combo Tiene que ser Sobre Tanatos Si o si Que ahora Se lo va a esconder Y es jeje Vos decís que Si el W Esconde en este momento A Tanatos Es jeje Ya directamente Es jeje Y lo va a hacer para mi Si lo estoy viendo yo Lo estás viendo vos Si lo estoy viendo yo Que soy un 4 de copas Acá ¿Por qué Ichi no? Pará Porque con Ichi no llegas a combiar con Hades Claro Y con la palometa sola no te es suficiente Es la única opción que tiene ahora Ichi Pero Ichi va primero Está Ichi va primero O sea que la única opción es que Jorge grita la gente Y la palometa Y la palometa en cuanto pega una piña Se come del vacame Está muy Muy complicado Está Minos también ahí Bueno si Si ahora Minos le agarra a Canon Peor todavía Peor Si ahora Minos le agarra a Canon Ya está Re contra F Que estratégico Pero pará Pero el Canon tiene mucha resistencia a estado Seguro Si no No lo puede agarrar a Canon Es inagarrable este Canon Si no ve eso La puede viciar Si lo agar Si le tira la va a viciar Si le tira al Canon Si no vio eso a Igor Blue Es el tirito Es la estrategia de Papi John sube mucho la resistencia a estado Cuando ataca No lo vio Lo vio Pero es Igor Blue No soy yo Te das cuenta que son buenos jugadores Si si Está atravesado Andromeda por los hilos Si si No está agarrado Está Atravesado Si si A ver si lo ven gente Está atravesado Andromeda Quiero A ver Mirá mirá Ojo que hay un tirito A ver Porque le tiró a Crystal Rove A Minos Pensando que iba a combiar sobre Minos Y le dejó libre a Ichi Para mí está a Rob Y a Ichi Hay un Y si le tira acá Ah no ojo Tal vez pensó que le iba a hacer Triángulo a Canon Y después se iba a agarrar con Andromeda A ver Momento de la verdad Es Dante Algo vio ¿Sabes lo que va a hacer luego de tratar de intentar combiar sobre Canon luego? Uy lo que pasa es que No tuvo otro turno Papillon ahí Porque claro La explosión Y ahora se va Papillon Me parece que se retira Dante Bede Jamir amigos Queda Hades Queda Hades Queda Hades Atención Atención Hay 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 gente No queda Hades No queda Hades No queda ¿Hay alguna esperanza? Chat Le pregunto a ustedes ¿Cómo lo controló? ¿Qué cerebral lo de Igor Blue? La verdad que La verdad que estuvo un poquito más Ante el balleneo de Dante No hay Igor Blue Lo cerebró todo Lo cerebró todo ¿Será la final? Hay que ver la final Igor Blue ¿Hay a Carlos? ¿Puede ser? O puede Depende de la llave Porque aparte lo tenemos mañana Para Ayam de Saga ganó No no Ganó Sousa 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 es otro picante Está muy picante Este Jamir Qué lástima Que no esté Dante Pero Dante se va a quedar afuera Se va a quedar afuera Yo no veo una chance aquí No sé si tenía la timidez Por ahorita Dante Pero parece que ya lo había gastado Mirá Le hizo el contrato sobre Para matarle No no Le jugó un partido Riquelmiano Igor Blue No llega más a la final Riquelmiano Le jugó Igor Blue Le jugó Un partido Riquelmiano Ojo acá el triángulo A Minos Pero tiene Crystal Road Es 60% No 100% Ah es 100 ahora Ah está maxeado Está maxeado No no Tiene un tirito Tiene un tirito El Crystal me parece A ver para apretar Ahí El sea la segunda Fue eso Volvió a ir sobrecoso ¿Y a quién agarra ahora? A Minos Tiene que agarrar a Minos Estoy 100% La última Che Tiene que agarrar a Minos Pero no puede agarrar a Minos Mirá ese Crystal Road Ahí Ah dicen Ojo el Saga Mocho Ojo el Saga Mocho Defensa Tiró defensa Y si es que la cadena No le servía Pero vos fijate Como este Crystal Road Acá Le cagó el partido Como volvió al meta Shion No Shion vino A partir todo Que ido que está Shion Muchacho El Saga Mocho Se fue Y ya está Este es un momento Ahora Thanatos Marca a Hades Y se fue Vamos Kiki Vamos Kiki Gritan ahí Vamos Kiki Le están pidiendo Miraros a Kiki Señores Estamos ante Estamos ante El Surrender Me parece En cualquier momento No, no va a Surrendear No va a Surrendear Si se lo agarra acá Si se lo agarra acá Surrendear Si Y se lo agarra acá Surrendear Si porque Ahí está Surrendear de Dante En cualquier momento No, no, no Porque ahora puede agarrarlo Ahora le saca Le saca la protección Pero se lo mata acá No, no Pero claro Está 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 Koso Como se llama Este muchacho acá Este muchacho que pega A todos Señores Se viene en cualquier momento Y ahí está el Surrender Fue 3 a 1 Pero al revés Yo voté 3 a 1 Dante Yo también Fue 3 a 1 Al revés gente Creo Que de las mejores partidas Que hemos visto Deja mí Vamos a ver Gracias por ver el video.